El Toyota Prius llegó acá a la Argentina a fines del año 2009, pero hoy me sirve como una excusa perfecta para tomarlo de ejemplo del auto híbrido por excelencia. Ahora, ¿qué es un auto híbrido? Es un auto convencional al que se le adosa de alguna manera un motor eléctrico y el Prius tiene un motor 1.8 naftero como cualquier otro Toyota, pero está combinado con un motor eléctrico, es decir, van en tándem motor naftero y motor eléctrico, por lo tanto es un auto más económico y también ecológico. Cuando manejamos el Prius es muy difícil darse cuenta cuando cambia la propulsión del motor eléctrico al naftero y viceversa. El funcionamiento es muy simple, yo ahora estoy con el vehículo detenido, están los dos motores apagados y si yo arranco el auto se mueve por la acción del motor eléctrico y lo vemos acá, la batería alimenta el motor eléctrico y el motor eléctrico le da impulso a las ruedas. Si yo aumento la velocidad y presiono con más fuerza el acelerador, se enciende el motor térmico y las flechas rojas me indican que es este el motor que le envía movimiento a las ruedas y también al motor eléctrico que en este caso se transforma en generador y recarga la batería. Y si acelero a fondo, también la batería alimenta y el motor eléctrico y el naftero funcionan en conjunto para obtener la máxima potencia. Y ahora levanto el pie del acelerador y freno y fíjate que la energía va a la batería. ¿Pero cómo se alimenta el motor eléctrico? Bueno, es bastante simple. Este auto tiene un paquete de baterías debajo del piso que son las que alimentan a este motor. Hay un cerebro electrónico aquí adelante que es el que determina en qué momentos funciona el motor eléctrico o en qué otros el motor naftero y en qué fases de la conducción se recarga la batería. ¿Cuál es el resultado? Un consumo bajísimo porque, por ejemplo, nosotros hoy lo hemos usado todo el día, este auto lo hemos estado exigiendo y nuestro promedio es de apenas 6 litros de combustible cada 100 kilómetros. Pero en una prueba urbana que hemos realizado en condiciones normales de manejo, el consumo fue de tan solo 5 litros. Prácticamente la mitad que autos de 1,4, 1,6 litros del segmento inferior también en la ciudad. Y este es un auto más grande y con más potencia. O sea que la efectividad en cuanto al consumo es incuestionable. Y una cosa que no me quería olvidar, es tan bajo el consumo en la ruta, no solo por el motor, sino porque tiene este Prius una de las carrocerías más aerodinámicas del mundo. Y también neumáticos de baja fricción, es decir, neumáticos que también reducen un poquito el consumo. Inclusive podemos seleccionar mediante una tecla en el tablero la función EV, que es Electric Vehicle, que es la función totalmente eléctrica. Claro, no tiene mucha autonomía, tan solo podríamos andar durante 2 o 3 kilómetros en esta modalidad y a velocidades y con aceleraciones muy moderadas. Y esta vez voy a empezar con los puntos que más me gustan, porque es un auto muy espacioso y cómodo adentro. Es un auto bien terminado, reina el silencio en el interior y tiene un muy buen equipamiento de confort y de seguridad. Y además, algo importante es que este sistema híbrido es confiable y Prius, que ya tienen dos generaciones de antigüedad, siguen funcionando como el primer día. Acá, y este es uno de los puntos negativos, lamentablemente en la Argentina es carísimo. Mirá lo que cuesta. Y es una verdadera lástima porque sería bueno que se incentive desde el Estado la venta de autos mucho más económicos y a la vez ecológicos.